Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el Padre Luis Espinosa, misionero, servidor de la Palabra, y traigo para ti la reflexión y las recomendaciones de cantos para este último domingo del tiempo ordinario, domingo 34, mejor conocido como la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, o abreviado Cristo Rey. Esta es la Solemnidad, como cada año lo repetimos, que cierra el año litúrgico anterior y da paso al siguiente, como la Grisagra. Obviamente todavía esta semana última, desde este domingo de la Solemnidad de Cristo Rey y el resto de los días, todavía es tiempo ordinario. Pero recordemos que durante todo el ciclo litúrgico, los domingos, por ser el día más importante, son los que nos va dando pauta en los tiempos litúrgicos. Y estaremos concluyendo entonces este año, que ha sido el ciclo A. Vamos a dar inicio al ciclo B, que en realidad esto tiene que ver sobre todo con los textos, las oraciones, las lecturas de la misa, en la liturgia igual. Y vamos a escuchar entonces en las celebraciones lecturas distintas de las que hemos oído durante este año. Pero bueno, siempre nos van a llevar al mismo misterio de nuestro Señor. Celebrar entonces a Cristo Rey del Universo es celebrar la gran misericordia, la gran bondad, el poder, la providencia de Dios, que está siempre presente en nuestras vidas, siempre sosteniéndonos, conduciéndonos. Y claro, también implica para nosotros una responsabilidad, porque decir Jesucristo es el Rey del Universo, eso implica Él es mi Rey, mi Señor. Pero esto no sólo es así porque es así, implica también nuestra voluntad, es decir, yo debo querer que Él sea mi Rey, porque si no, aunque Él efectivamente es el Rey del Universo, pues Él no actuaría en mi vida. Y es por eso que al abordar los textos de este domingo, vamos a escuchar sobre todo la invitación a recordar que Dios es nuestro Pastor. La primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, hace alusión a esto. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. La realeza, el gobierno de nuestro Señor en toda la creación, no es una cosa tiránica, autoritaria, como muchas veces se entiende en los gobiernos humanos. En realidad el gobierno de Dios es un gobierno de amor, de cuidado. Dios está siempre pendiente, Dios vela por nosotros, como si fuésemos sus ovejitas, como si fuésemos su rebaño elegido, el más querido. Y bueno, no como si fuese, es que de hecho lo somos. Y Él entonces está siempre pendiente de nosotros. Y utilizando pues esta figura del Pastor y del rebaño, del Pastor diligente, que cuida de los peligros, que les da de comer, que las lleva a donde pueden beber, que les concede descanso, que les da salud, curación, si es que la necesitan, así está nuestro Señor con nosotros. Y ahí está la grandeza del gobierno, de la realeza de nuestro Señor. Es por eso que no solo nos conviene, sino que necesitamos que Él sea nuestro Rey. En el Salmo, Salmo 22, vamos a cantarle lo mismo, el Señor es mi Pastor, nada me faltará. Y un Salmo de confianza, donde le decimos, sí, tú eres mi Pastor, me llevarás a ver desprados, en lugares oscuros me cuidarás, voy a ir sostenido por una vara, etc. Pero esto, una vez más repito, implica nuestra adhesión, nuestra libre búsqueda de su amor. Es por eso que en la segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, Él nos va a decir, hermanos, Cristo resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección. Hace aquí esta comparación entre el primer hombre, Adán, que simboliza pues al hombre débil, al hombre frágil, al hombre que cayó en el pecado, y Jesucristo, el hombre fuerte, el hombre confiado en el Padre, el hombre que vence al pecado. Y decíamos hace un momento, hace falta nuestra adhesión, sí, porque si no me uno a Cristo, si no me uno al que ha vencido a la muerte y al pecado, estos terminarán venciéndome a mí. Es que el pecado no es una realidad ambigua, queridos hermanos. Muchas veces, en los ámbitos políticos, económicos, laborales, en los mismos ámbitos médicos, escolares, nos llegan a decir, ¿el pecado? Ay, por favor, el pecado es un invento de la iglesia para tenerte sometido, es para que tengas cargos de conciencia, bla, 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 bla. No, el pecado es una realidad tangible. El pecado es mal puro, es 100%, es un veneno que mata el alma, que también va matando el cuerpo. El pecado es verdadera muerte del alma, como lo han dicho desde la antigüedad las enseñanzas de la iglesia. Y se nota en el sufrimiento, en el dolor, en la pelea, en la guerra de los seres humanos. La mayor parte de los males del hombre son expresión del pecado. Por eso, queridos hermanos, unirse al que ha triunfado por encima del pecado y de la muerte es ser triunfadores también. Y es ser como la oveja obediente que, siguiendo a su pastor, se ve libre y está sana y está robusta y está feliz. Y es así, pues, que en el Evangelio tomado del capítulo 25 de San Mateo, de hecho hemos venido leyendo este Evangelio los domingos, vamos a encontrar este pasaje que es conocido como el juicio de las naciones. Este donde se nos dice, ah, yo estuve sediento, estuve hambriento, estuve desnudo, estuve encarcelado, enfermo y me visitaste. Benditos de mi Padre, pasen las ovejas. Pero estos otros, los corderos, los que no me hicieron caso cuando me vieron hambriento, solo, necesitado, enfermo, esos vayan al llanto y a la desesperación. Pues sí, porque cuando cualquiera de nosotros no es una oveja con el mismo corazón de su pastor y no hace caso a las necesidades de sus hermanos, entonces, pues eso quiere decir que estás muy conforme con con el dolor, con el pecado, con la muerte, con la guerra, con la tristeza, con la destrucción. Ah, pero eso sí, que le toque a los demás, ¿no? O sea, yo no, yo no lo quiero para mí. Los demás, que se rasquen con sus propias uñas. Pues, ¿sabes qué, querido hermano, querida hermana? Que cuando no atendemos las necesidades de los demás, cuando no tenemos los mismos sentimientos de nuestro pastor, terminaremos sufriendo las consecuencias, lo mismo que padecen los demás a quienes no hemos querido ayudar. Y esto no es por ninguna venganza o una justicia divina, ¿sí? No, es mera consecuencia del pecado. Lo hemos dicho e insistimos, el pecado es verdadera muerte y Cristo, Rey del universo, ha vencido el pecado y al amor. Por eso, en este domingo también, nosotros proclamamos una vez más, con un grito pascual, con el mismo aleluya de la Pascua, que Cristo ha resucitado y ha triunfado por encima de todos. Y por eso Él está al principio y al fin de mi vida. Concluyo un ciclo y empiezo otro con Él y en Él. Y esto es lo que celebramos en la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y bueno, pues como recomendaciones para los cantos y alguna melodía para el Salmo, aquí en la cajita de descripción, en el canal de YouTube o también en la parte superior, en Facebook, podrás encontrar una lista de cantos que te van a servir para esta solemnidad. Ve rápido a ellos para que puedas ensayarlos. Y para aquellos que ya están preparándose para todo el tiempo del Adviento, tenemos también una lista grande, grande, grande de material, cantos, melodías para salmos, tenemos una misa completa para el tiempo del Adviento, etcétera, que te podrán ser útiles. Y obviamente también muchas enseñanzas sobre lo que no se debe cantar, muchos cantos que son parodias, que son inapropiados, en fin. Y bueno, pues sin más por el momento, agradecemos tu presencia y tu confianza. Te invitamos a que sigas compartiendo estos videos para que lleguen a más personas y puedan nutrirse también. Y déjanos como siempre un buen comentario, un like y sobre todo, acompáñanos con tu oración. Muchas gracias por todo. Que el Señor te siga bendiciendo. Hasta pronto.